Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor, por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú